Bueno, sí, el año pasado que empezó la pandemia, pues sí se puso muy crítico. En sí tuvimos como ocho o nueve meses el mercado que lo ha absurado. Yo tuve que abrir nomás un negocio por la Belden, aquí enfrente de Blanco Longoria, y es como sobreviví. Saqué el permiso de CODEPRIS y pude sobrevivir. Pero si me hubiera tocado adentro, la verdad, ajo no hubiera, no estuviera aquí ahorita. Como muchos de mis compañeros, que no están ya, nomás quedan menos ahora. Y se le llama sobrevivencia, la verdad. Es la palabra que puedo decir, con todos estos años que he estado aquí, ahorita sí me ha tocado la peor crisis del centro. En general con todos mis compañeros del centro, como del mercado. Sí estamos en una crisis muy crítica, y pues estamos aquí echándole ganas nosotros, pero sí, muchos compañeros creo que ya no van a poder abrir, por la situación de que no abrieron durante nueve meses y sus negocios estaban por adentro. Pero sí está muy difícil ahorita la situación para nosotros. La verdad, sí, y hemos estado usando el Face para subir, promocionar nuestro negocio acá, por la Belden, y anunciarnos así para que nos busquen. Y hemos tenido que bajar, la verdad, sí, precios para estar sobreviviendo mucho, porque no hay en sí muchas ventas. Sí se bajó, pues yo diría casi un 90% desde la pandemia hasta ahorita. Muy crítico esto, la verdad. No, 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 no.